Estamos en la estación experimental Tomás Ferro de la OPCT con el proyecto Asociado Hortus, donde estamos trabajando conjuntamente con especies hortícolas típicas del campo de Cartagena, el brócoli que tenemos ahora mismo o el melón, asociados con una leguminosa, como ahora mismo tenemos el HABA o una judía. El objetivo de este proyecto es incrementar la sostenibilidad de los sistemas hortícolas mediante la reducción de fertilizantes, fitosanitarios, agua y mejorar la rentabilidad. En esta parcela tenemos el tercer y último ciclo de la asociación del brócoli con el HABA, que el verano anterior estuvo cultivada con la asociación del melón con la judía de Careta. En esta asociación del melón con la judía se obtuvo un incremento significativo de la producción del melón cuando estaba asociado con la judía en relación al cultivo de melón en monocultivo. Mientras que en la asociación del brócoli con el HABA se ha mantenido la producción del brócoli a pesar de la reducción en el aporte de fertilizantes del 30%. Además, en ambas asociaciones contamos con la producción complementaria de las leguminosas, la judía en asociación con el melón y el HABA en asociación con el brócoli. En cuanto al suelo, hemos obtenido también del establecimiento de ambas asociaciones el incremento en el contenido en materia orgánica, nutrientes como el nitrógeno y el fósforo y el incremento de las poblaciones de microorganismos beneficiosos. Estamos comprobando que la asociación de cultivos puede disminuir el número de aplicaciones de productos fitosanitarios y es que en la mayor parte de los casos disminuye la incidencia de las plagas y las enfermedades y también aumenta la biodiversidad. En este cultivo de brócoli y HABA la incidencia de las plagas y las enfermedades ha sido muy baja a lo largo de las tres campañas. Entonces no hemos podido encontrar diferencias entre el monocultivo y el cultivo asociado. Sin embargo, los resultados de la judía careta o caupic y el melón del cultivo de verano han sido muy favorables. De hecho, las capturas de trips, de pulbones y de mosca blanca en el cultivo asociado fueron mucho más bajas de las que tuvo el cultivo del melón. Y en cuanto a los enemigos naturales también se han encontrado una gran cantidad, una cantidad más elevada de enemigos naturales, sobre todo depredadores, coleópteros, crisopas en el cultivo asociado. Y por último, en cuanto a polinizadores, hemos podido comprobar que en el cultivo asociado del melón y la judía careta, la judía ha aportado flores y el número de polinizadores que hemos capturado ha sido mucho mayor que en los monocultivos. Y esto ha tenido su repercusión en el número de frutos, con la consiguiente mejora de la producción y también mejora de los rendimientos.